¿Es parte también de la costumbre de tener un partido vaciarlo e incorporar todo el movimiento? No sé, mira, yo tampoco metería las manos al fuego por Gerardo Espinosa. No sé ni cómo está la situación financiera, ni si cómo entregó, ni si es una responsabilidad de él. Lo que yo sí creo es en la manera de actuar y de pensar, de que hay coincidencias, yo lo he dicho. Es un proyecto mayor, no es el hecho de cuestionar o decir, nosotros tampoco incluso tenemos la calidad para juzgar a una persona si es buena, si es mala. Lo que sí decimos que está coincidiendo en que hay un desaseo en el gobierno o que no hay desarrollo en Sanatecas y que se requiere ese desarrollo. Hay coincidencias, por eso nosotros en esas coincidencias es a lo que yo me refiero y sobre todo que él tendrá, si fuera así el caso, pues que tendrá que aclarar. No con nosotros, aclararlo con lo que sea necesario, con su partido. Yo no sé cómo quedaría, pero no me gustaría mezclar unas cosas de él personajes con lo que su nueva pensión.